¿Estás en Chiapas, chavo? No, todavía estoy en... Vamos a Chiapas. Vamos a Chiapas. Pero vean por qué. Cuna de maravillas naturales. Ahora sí, ya estamos en Chiapas. Como en los Simpsons, ¿no? Tabasco, Chiapas. Te va a dar un costado como a Homero. Chiapas. ¿Qué tal? Pues ahorita ya terminamos la parte fácil. Que fue plano y apenas una subidita aquí. Y serán unos 23 kilómetros de pura subida. Que no está tan difícil, pero... Llevamos como 8 meses sin subidas. Entonces va a costar algo de trabajo, pero ando bien. Yo sí... Sí ando emocionado. Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, también. Ya se extraña un poco estos paisajes. Este, de montaña. De hecho, aunque hace calor, se siente fresco, ¿no? El clima. Te vas a la sombra y siente una frescura que no sentías en Villahermosa, por ejemplo. Este... Y bueno, aquí está bonito porque empezamos una zona que es... Aquí lo vemos... Aquí lo vemos, puente del azufre. Puente de azufre se llama. Sí, le hacen honor, ¿eh? Porque huele bastante. Sí, 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 exactamente. Aquí un fino nos acaba de hacer una... Una gracia. Bueno, pues... Ahí nos estamos viendo al rato en Pichucalco. ¿Recorran o qué? No, pues que no... ¿Dónde estamos ahorita? Aquí estamos en beneficio, ¿ah? ¿Está grabado en vivo? Sí. Ok, voy a salir a México, me da alegría. Ok, mira. Lo que pasa es esto. De que es bonito el tránsito para la gente que viene de otros lados. Pero yo así como estoy acá, pues, digo, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve el otro? No, no puedo hacer nada. Pero ya que vienen viajando de turista, pues ya que sale bien. Y dice, está bien. ¿Y cómo se mueve este puente? Digan, así como se mueve, pues, como le estaba diciendo. ¿De verdad que así se siente bien? No, por ahí no se siente... Digo, aquí la gente cruza ya normal, pero uno... Sí, sí, le da. Ah, ok. No, y bien orgulloso de lo que es México, de lo que es acá Chiapas, de que, mira, es el camino más principal para este pobladito. Y qué bueno que el gobierno no se olvide de nosotros y nos dé lo mejor. Ahí hay otros puentes que están en malas condiciones, pero no sé si es el comisario. Ah, ¿quién es eso? ¿Quién lo mueve? No, una vida vale mucho. Porque ya cuando está uno muerto, dicen, ah, valía bastante, era don igual. Bueno. El buen vivero anda sufriendo por su espalda. Vieja lesión. Y ahorita en la montaña parece que ya ha estado resintiéndolo. Bueno, ¿qué tal? No, no. ¿Qué puedes contarles? Nada, está bonito el lugar. O sea, ya el clima está diferente, está fresco, está sabroso. Está difícil la subida, pero no es imposible nada más que... Se venga un poco lastimado. Y desde Ciudad del Carmen he venido sufriendo mucho con esta cosa, entonces ya estoy un poco fastidiado. Y pues aunque he guardado reposo, no se cura, entonces no se venga a dónde. Y la otra versión, pues yo vengo bien contento porque ya me gusta bastante la montaña. Este reto de estar subiendo, ser trapador, es agradable. Entonces ya nos faltan como unos 10 kilómetros tal vez para llegar al pueblo que hoy toca. Y pues vamos como en un ritmo de unos 8 o 10 kilómetros por hora. Ha estado lento, pero le estamos dando constante. Dicen que hasta los carros tienen que terceriar y segundiar. Así nos dijeron a Dios.